Amanecí pensando en tu mirada en soledad Y con pensarte sueño, con poderte volver a amar Amanecí pensando en tu mirada en soledad Con el sabor de tu boca me encierro y no salgo más Sin ti todo mi ser no se acostumbra Extraño arroparte con mi funda Mi vida se siente sola Tú eres la única que me controla Sufro mientras pasan las horas Pienso en un día mi princesa poderte tocar Una fantasía estoy dispuesto a dar La corazón nada no me deja más Voy a salirte a buscar Vivo las estrellas de comparo con la luna ¡Gracias!